Efectivamente, hoy la Escuela Secundaria Técnica Nº 7 se congratula entregar a esta sociedad del municipio de Tlaxco 120 alumnos que egresan de las filas de los terceros años con un apoyo importante por parte del colegiado de nuestra institución. También decirles que a las autoridades municipales y educativas, gracias por el gran apoyo que nos han brindado para esta institución y de igual manera refrendar mi compromiso con el trabajo de la Escuela Secundaria Técnica Nº 7 para que en las próximas generaciones sigamos con esta construcción día a día de una mejora continua de nuestra escuela. Pues decirles que los trabajos que estamos realizando en nuestra escuela son continuos, son de una mejora continua ya que por un lado estamos cerrando el trabajo de este ciclo escolar, pero simultáneamente abriendo los trabajos para el próximo ciclo escolar con horarios, con toda la organización, cursos para los maestros de actualización y en realidad es un trabajo continuo que se tiene que hacer en este aspecto educativo. Decirles a los alumnos que hoy egresan que ojalá y tengan el mayor de los éxitos y que sigan adelante. Y a los alumnos que los esperamos el próximo ciclo escolar, decirles que el colegiado de la Escuela Secundaria Técnica Nº 7 tiene un compromiso férreo de trabajo, de colaboración, de esfuerzo para todos ustedes en pos de que su aprendizaje sea de calidad. Pues agradecemos a todos los padres de familia por la confianza que hoy nos otorgan, decirles que la dirección de la escuela está abierta para sus comentarios y sus sugerencias y bueno pues enhorabuena que sigamos trabajando por el mejoramiento de esta escuela que está el día de hoy concluyendo ya lo que es la construcción de la parda perimetral. Pues solo me queda agradecer a los jóvenes que egresan su confianza, su consideración y a los padres de familia solicitarles que nuevamente nos sigan brindando ese apoyo y esa consideración pues en pos de lograr una educación mejor.